Reventando bocina, el mixtape Shaddle, 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 Shaddle DJ Kray Quédame, quédame, quédame Quédame, quédame, quédame Quédame, 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 quédame DJ Kray DJ Kray Quédame, 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 quédame Quédame, 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 quédame Tú eres la sensación La asesina de la chico Sin discusión La peleta está bajo y sin pantalón Pero en falda El reggaetón trae cuerpo y alma Te ves tan linda En el sacultito Mini, mini, pal Pacilón solita 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 Pacilón solita